Tenemos un problema con los vídeos que subimos, el problema es que no cuentan, nos pasa desde hace unas dos semanas, si se soluciona subiremos más, si no tendremos que cambiar de canal, si eres subscriptor, te sugerimos que nos visites de vez en cuando, para saber si seguimos en este canal o comenzamos en otro.